¡Feliz día de brujas! ¿Por qué estoy caracterizada de este personaje? Quiero decirle a Lupita que muchas gracias por haberme etiquetado amiga del más allá. Y bueno, soy un fantasma un poco raro y tengo que elegir libros que me recuerden a mi época fastasmada. ¿Cuántos no he asustado en el mundo? He asustado a muchas personas en el mundo. Y sí, el día de hoy a ti que está del otro lado de la pantalla y que está vivo, te voy a traer los libros donde aparecen fantasmas detrás de mi estantería. ¿Y cuáles son los libros que están del otro lado de mi estantería? Cartas de amor a los muertos de Abba de la Era, donde trae a los muertos vivientes y trae a los espíritus de algunos famosos a relucir en cartas de amor a los muertos. Y quiero decirles que no me trajo a mí, no sé por qué si soy tan famosa. Y el siguiente es Oscar Wilde, donde se aburla de mi amiga el fantasma de Canterville. Hay esos que se burlan, esos americanos que no entendían nada que los fantasmas tenemos que asustar. Y otro libro donde hay fantasmas y esta chica rara que habla con los fantasmas es Wendelin Shepard de la trilogía Los Viajeros en el Tiempo. Y hoy les voy a traer Esmeralda porque la verdad es que en mi estante no encontré Rubí. Y otro libro donde nos muestran de una manera linda, cariñosa. Y por primera vez se dan cuenta que los fantasmas sí tenemos corazones. En Cumbres Borroscosas de Emily Brunt. Aquí sí tenemos corazón y van en busca de su amor y qué es lo que en realidad quieren. Es un libro que me he enamorado por completo y me perdí en este libro. Y en la ensoñación que tiene cuando Heathcliff va a buscar su amor y se da cuenta que es un fantasma y que está ahí para ella y que todos quieren prestar. Creo que es algo increíble cómo se relacionan los fantasmas en la vida del amor y todo eso. Y otro libro de fantasmas donde se asustan, que es lo que tenemos que hacer, es de Stephen King, Montando la bala. Y aquí Adam Parker va a aprender que los fantasmas sí existen y tú que estás del otro de la pantalla deberías aprender que sí existen. Y de estos libros, ¿cuál es mi favorito ya fuera de todo? Mi libro favorito es Cumbres Borroscosas de Emily Brunt. Porque va más allá de que es un fantasma la persona. Va más allá de que sea lo que vaya a ser y que ese amor vaya hasta la muerte. Y siempre para ahí, Caterine siempre va a estar para él, Heathcliff. Y Heathcliff la va a amar hasta el final de los tiempos. Creo que es de mis libros favoritos. Y sí, como fantasma también tengo corazón. Y creo que es de los libros que vale la pena leerlo. Es un clásico de la literatura londinense que amo. Puedo releerlo, que al principio no amaba, pero me ha encantado por completo. ¿Por qué he decidido disfrazarme de fantasma? La verdad es que yo considero que ese fantasma va más allá de los sustos, va más allá de los espantos, del escalofrío que puedas crear como fantasma. Va más allá de eso, porque los fantasmas están ahí porque tienen alguna misión en la tierra o alguna misión que tienen que hacer y con sus seres queridos van a hacer algo. O simplemente los fantasmas no simplemente asustan. Tienen corazón como lo que pasa en Cumbres Borroscosas. Los fantasmas son personas que traemos. Nosotros tenemos fantasmas y no necesariamente tenemos que ser una persona, algo que está borroso. Entonces tenemos fantasmas como personas que son miedos que están detrás de nosotros. Nosotros nos creamos nuestros mismos fantasmas. Y creo que por eso elegí el personaje, porque ser fantasma va más allá del sentido literal y va a un sentido más metanfóricamente, hablando de que yo soy fantasma porque tengo mis fantasmas dentro. ¡Feliz día de brujas! Y voy a tallar a dos personas en BookTube. Y esas dos personas son a Ilen, del canal de Huesitos, y a Mimi, de Mimi Ritz. Así que espero que se disfracen corazones y traigan su lado fantasma. Pero no, no hemos acabado. Hoy les voy a reseñar un libro, y es de Stephen King, Montando la Barra. Este libro narra la historia de Alan Parker, quien está en la universidad y su vecina le habló para informarle que su mamá había sufrido un trágico accidente. Y él desesperado quiere ir en busca de su mamá, y va haciendo auto-stop, o como se le conoce en México, se va con el gordo. Esto hace que él vaya subiendo su montón de carros sucesivamente, y cuando se va subiendo los carros va narrando su historia y va diciendo que cómo llegó ahí, le cuenta a los que están acompañándole al piloto, le cuenta lo que vivió y al si a dónde va. Pero se baja de un carro, y este carro lo dejará en un lugar sorprendente, en un cementerio. Y en este cementerio va a pasar de todo. Es aquí cuando entra el punto clave en la historia, que él está caminando y ve una nota, y esta nota dice algo que él piensa que es alguna señal del más allá, que le está diciendo que ya no va a ver nunca a su mamá, o sea, que ya se murió. Y posteriormente él se cae, y se golpea con una lápida. Pero llega una personita a decirle que le va a dar un aventón, y en este aventón van a narrar muchas cosas. Pero no sabemos por qué Alan decide ocultar su verdadera identidad, pero este piloto va más allá de todo, porque él ya ha montado la bala. Y es ahí donde empiezan a elegir qué quiere Alan. Solo una persona puede bajar de la bala, y es él o su mamá. Esta historia va más allá, es el libro más cortito que he leído de Stephen King, porque la verdad soy una persona muy, muy, muy miedosa. Y creo que yo lo estaba leyendo en una época de lluvia, y estaba como que hasta frío me entraba, porque la sensación, aparte de ser un libro cortito, la sensación que sientes al leer este libro, aparte de ser una novela, un libro corto de terror, sientes muchas sensaciones, sientes lo que estás llevando a Alan a tal grado, y la sensación que él siente, el miedo, el pavor, el pánico que debe de sentir él, darse cuenta que esta persona quizás venga del más allá y en realidad esté muerta. Y hay muchos sucesos que pasan alrededor de montando en la bala de Stephen King. Creo que es de los libros que disfruté de leer, yo no soy del género de terror, pero me encantó, para hacer mi iniciación, cortito pero conciso, me encantó. Un libro que yo te recomiendo leer si te gusta, bueno no te gusta tanto el terror, porque he visto a quienes les gusta el terror y están muy gordos sus libros. Y creo que el siguiente libro de Stephen King, que solo he leído dos, el otro al pedacitos, que fue El cementerio de los animales, creo que así se llama, quiero leer y, pero está muy gordo y creo que me va a dar mucho miedo, pero Stephen King, Montando la bala, es uno de los libros que me encantó, así que si lo has leído, comenta aquí abajito, y comenten esta cosa fantasmal que está aquí el día de hoy, y así que eso es todo por el video de hoy, hasta la próxima, adiós.